Música Che... ah che te pudo ver a mi camarade tu suicides como de niño a tu la pierna yo niño a tu piégame a tu matallar El Espíritu de mi padre, mi padre. El Espíritu de mi padre. El Espíritu de mi padre. El Espíritu del Espíritu. ¿Qué eres? ¿Por qué cuéntales? ¿Por qué cuéntales? ¿Te cuéntales? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.